Recientemente el BESI desembolsó 45.7 millones de dólares para ampliación de proyectos. De esos, 21.4 millones de dólares es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento del puerto Corinto. Para el economista, Gerson Salgado afirma que dicho préstamo es necesario para la modernización del país. Siempre va a ser positiva porque esto va a impulsar tanto el crecimiento como el desarrollo del país, ¿verdad? Por lo tanto, no considero malo este tipo de préstamos. Al contrario, son necesarios y ayudan al país a que este se modernice. Aún en estos tiempos de crisis donde es más complicado que el país obtenga los recursos necesarios tanto desde el punto de vista tributario para invertir en la parte productiva, así como en la parte social. Porque recordemos que gran parte del aparato productivo y la infraestructura del país el año pasado se vio devastada por los dos huracanes. Que azotaron el país y querramos o no, pues es imperente que en el mediano y en el corto plazo se invierta en buscar cómo reconstruir estos caminos. Y aquellos que todavía también necesitan de alguna u otra manera, pues hay que buscar los recursos. Y este tipo de préstamos vienen a ayudar, ¿verdad? A dar liquidez a este tipo de proyectos. Salgado dijo que con estos préstamos hay que poner énfasis con la capacidad de pago del país y es lo que se ha venido trabajando en la sostenibilidad de la deuda. Es decir, poder cumplir con las responsabilidades año a año que tiene con los acreedores financieros multilaterales. Yo creo que en este aspecto, pues si se buscaría otro tipo de recurso, me parecería que en este año, que es año electoral, no le den a ningún partido político lo que el Consejo Supremo Electoral le da, que no debería darse porque cada partido político debería financiarse, si ellos son los que buscan el poder. Y ese dinero se podría destinar a algún tipo de proyecto social, por ejemplo. Noticias 12, Darlene Tellez.